Estamos en la etapa final de un proceso que se inició hace dos años atrás, en la cual la Presidenta pidió que nosotros buscáramos como Dirección de Hora de Hidráulica lugares donde podríamos emplazar pequeños embalses y que tuvieran un periodo corto de estudio y ojalá pudiéramos iniciar algunos de esos embalses. En el caso de la Quinta Región, cuatro de esos embalses, de los 23 que se tuvieron en todo el país, quedaron seleccionados y de esos cuatro, el que mejor condiciones tiene, tanto desde el punto de vista de su comunidad organizada como de sus necesidades inmediatas para paliar la falta de agua, es esta localidad del Saino. Esta reunión hoy día es el punto final, la reunión de participación ciudadana final en la cual nosotros le informamos a la comunidad el costo aproximado y el estado en el cual está el avance del proyecto. Nosotros a fin de año vamos a tener para licitar el estudio completo, hasta con RCA, o sea, con Resolución de Calificación Ambiental, el proyecto, por lo tanto estamos en la mejor etapa. El Valle de Jabuel, si bien está dentro del Valle de la Concagua, no es regado por la cuenca del río Concagua ni del río Butadendo. Es una cuenca pequeña e independiente, con su cordillera de muy baja altura, lo cual implica que cuando hay sequía, donde más golpea la sequía es aquí, en Jabuel. Esta política pública tiene varias innovaciones, entre ellas es una clara descentralización, también está empaquetando los procesos, lo cual implica una mayor rapidez en generar proyectos de ingeniería para la construcción, lo cual esto se ha probado y es un éxito. Entonces hoy día este proyecto va a generar agua al Valle de Jabuel permanente, lo que no ha ocurrido nunca en su historia, lo cual nosotros estamos muy contentos, un compromiso presidencial que se cumple. El proyecto, la verdad que para nosotros es muy importante. Hemos trabajado durante tantos años con las autoridades correspondientes, tanto de OAH, INDAP, Gobernación, Municipalidad, y hemos llegado hasta este minuto, la construcción de un tremendo embalse que para nosotros nos significa un arreglo bastante en el sistema de riego. Nosotros estamos ubicados cerca del río Putaendo, cerca del río Concagua, pero no tenemos acceso a ninguno de los dos. Gracias. 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 Gracias.